Maestro dueño yo quiero alcanzar la vida eterna y la felicidad. Ya he cumplido todo cuanto pediste, pero mi alma se inquieta mucho más. Mi vida entera no deja de entender que yo he nacido para la eternidad. En Dios descansa mi débil corazón, Maestro bueno dime qué debo hacer. Ven, ven y sígueme, ven, ven, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. He vencido a la muerte, ya no puedes te ver. Ven, ven, levántate, levántate. Ven, 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 a mí te lo digo, busca en tu interior una gracia infinita, un tesoro divino que podrás repartir. Ven, ven y sígueme, ven, ven, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ven, 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 yo soy la verdad, yo soy la verdad, yo soy la verdad, yo soy la verdad, yo soy la verdad. Ven, 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 a mí te lo digo, busca en tu interior una gracia infinita, un tesoro divino. que podrás repartir, ya todo eso lo puedo comprender, pero la duda y la debilidad buscan herirme ante lo noble y santo, amigo bueno ayúdame a vencer la santidad del mundo que se haya en todo roca y florece creyendo de verdad, quisiera fuerzas para poder vivirla, maestro bueno yo la quiero alcanzar ven, ven, y sígueme, ven, ven, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, he vencido a la muerte, ya no puedes creer ven, ven, levántate, levántate, ven, ven, admite el rodillo, busque en tu interior una gracia infinita un tesoro divino, que podrás repartir, ven, ven, y sígueme, ven, ven, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, que he vencido a la muerte, ya no puedes creer, ven, 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 a mi te lo digo, busque en tu interior una gracia infinita, un tesoro divino, que podrás repartir